estas son las razones por las que el pacto histórico partido del presidente gustavo petro pasa por un mal momento luego de perder sus grandes apuestas electorales en octubre pasado el pacto histórico está cerrando un año en el que varios de sus afiles han caído comenzando por alexander lópez que perdió su currón sumado a rey barreras y césar pachón análisis aunque la realidad política que viven se ha querido tapar con unas verdades que son más mentiras como por ejemplo que los resultados electorales de octubre fueron buenos y que están siendo perseguidos por la justicia no hay duda de que 2023 no fue el mejor año para que haya tenido en su corta vida el pacto histórico pero para entender qué es lo que está pasando con el pacto histórico es necesario arrancar por el comienzo aunque se piensa y se asegura que el pacto es un partido como lo son el liberal conservador o incluso la alianza verde lo cierto es que una gran coalición de medianos y pequeños partidos pero en particular pequeños movimientos políticos más de izquierda que el centro los cuales se unieron en 2021 para construir un proyecto político que les permitiera ser fuertes en el congreso en la república y en particular ganar las presidencias de la república en 2022 y así desplazar la tradicional derecha que venía gobernando todos los objetivos se cumplieron lo primero que se hizo fue darle mayor proyección a decentes la bancada que logró llevar al senado en 2018 al hoy presidente gustavo petro bajo un paraguas de una coalición liderada en especial por la colombia humana y alianza social indígena de ese momento se recuerda mucho a jonathan tamayo conocido como un manguito quien fue expulsado de la así porque se fue con el uribismo siendo que había sido elegido con votos petristas en la actualidad del pacto no conforman los partidos de la democrática igualmente están el polo democrático alternativo pda independientes partido unión patriótica partido todos somos colombia tsc movimiento colectividad paz con democracia cpd congreso de los pueblos movimiento coordinadora socialista movimiento comunal mc movimiento integración democrática m y de marcha patriótica movimiento por el agua la vida m a b movimiento por la constituyente popular movimiento por la defensa de los derechos del pueblo poder ciudadano movimiento proceso de unidad popular soy porque somos y movimiento verdes por el cambio es decir una amplia colisión de 27 partidos y movimientos que se unieron en un momento muy concreto con un fin concreto ganar las elecciones del congreso y las presidenciales pero que con el paso en los meses se han ido desdibujando pues las pretensiones particulares se fueron imponiendo sobre las nuevas apuestas para que siguiera siendo la fuerza política nueva y triunfante y porque el pacto histórico llegó a tener tantos partidos y movimientos unidos eso fue gracias a la última reforma política de 2017 en la que se permitió la coalición para las elecciones de estos grupos siempre y cuando entre todos no superarán el 15% de la votación esa fórmula la estrenó en cierta manera el propio petro en 2018 con decentes en una lista que llegaron al senado y la cámara congresistas que le han sido muy claves como gustavo bolívar ya retirado aida bella david racero y maría josé pisar en 2022 ante la posibilidad del lector el grande que se tenía estos partidos y movimientos de izquierda se unieron para una gran lista incluso lo mismo hicieron la aliaza verde que sumó a sus listas partidos como en marcha y oxígeno verde pero las alegrías electorales no le duraron mucho impacto histórico una de las primeras facturas se dio en julio de 2022 se tenía que definir quién sería el senador que impondría la banda presidencial a gustavo petro y además lideraría las grandes reformas en su trámite en el congreso con el disgusto de líderes como gustavo bolívar maría josé pizarro iván cepeda pero el impuesto por el propio petro fue escogido el veterano senador rey barreras a quien siempre se le cuestionó su llegada a esa coalición de izquierda cuando siempre había militado en la derecha barreras quien es hoy embajador de colombia en inglaterra parece estar cada vez más lejos de permanecer en el pacto histórico con su partido fuerza de la paz el capítulo barreras en el pacto se empezaron a sumar más situaciones una de ellas muy importante es que no lograron tener una gran reunión nacional en la cual se concretara la integración de esta coalición en un solo partido que a la luz de la votación del senado de 2022 tendría más de 3 millones de votos aunque hubo muchas voces de llamado a la unidad una de ellas de la senadora maría josé pizarro la integración no logró esto porque la gran mayoría de esos partidos tienen personería jurídica algunos de ellos lograda este año como pasó con independientes del alcalde daniel quintero y fuerzas ciudadanas del ex gobernador de magdalena carlos kaiser el hecho de tener personería jurídica le permite a sus partidos poder tener el llamado bolígrafo para dar avales pero también para tener derechos electorales como por ejemplo aportes económicos que reciben directamente el estado es decir dos motivos de mucho peso para desmontar un partido para entrar a uno en donde hay muchos pesos pesados es decir que pasarían ser cabeza león a cola de ratón y esto se evidenció ya en las pasadas elecciones regionales de octubre la otrora unidad del pacto histórico no se dio por divisiones internas y por pretensiones particulares lo cual les llevó a perder apuestas electorales claves como las alcaldías de bogotá cartagena y barranquilla así como gobernaciones como atlántico cundinamarca y boyacá por sólo mencionan algunas aunque la pena al pacto histórico como la denominó el ex vicepresidente de la república germán vargas fue grande desde esa colisión se asegura que los resultados fueron buenos frente a hace cuatro años cuando no existían tan sólo hubo algunas listas a consejos y asambleas entre ellas en bogotá en donde ganaron cinco culules o el atlántico con nicolás petro quien fue candidato a la gobernación y tras perder aceptó ser diputado líos con la justicia junto a los egos y pretensiones políticas de sus principales líderes el pacto histórico ha tenido que enfrentar una serie de demandas ante el consejo de estado contra las curules de varias de las principales figuras en el congreso de la república en particular por doble militancia el primer campanazo llegó hace precisamente un año cuando el consejo de estado la máxima autoridad para dirimir esas demandas suspendió al senador boyacense césar pachón de por doble militancia el caso de pachón fue porque él durante la campaña para la consulta interna presidencial apoyó a gustavo petro cuando dio a apoyar a relis uriana quien era la candidata del partido maíz por el cual él fue inscrito en la lista del pacto histórico con el cual llegó al senado un proceso por una situación similar es el que enfrenta al senador bayuno wilson áreas quien fue inscrito por el polo democrático incluso venía siendo senador de ese partido pero decidió apoyar a petro en esa consulta interpartidista y no a francia márquez quien fue la postulada del polo democrático ante la imposibilidad que tuvo la hoy vicepresidente de inscribirse por firma con su movimiento soy porque somos también el consejo de estado tiene por definir la suerte la senadora maría josé pizarro a quien la tienen demandada porque su hermana maría el mar pizarro el representante a la cámara por el pacto histórico y la norma electoral es clara en señalar que al ser hermanas de sangre no pueden militar en el mismo partido en ese sentido se recuerda el caso de los hermanos galán cuando fueron senadores entre 2014 y 2018 mientras juan manuel galán era senador por el partido liberal el hoy electo alcalde de bogotá carlos fernando galán los tuvo por el partido cambio radical situación que fue demandada pero que no prosperó ya que estaban en partidos contrarios la coalición del pacto histórico había tenido en mayo pasado su golpe más fuerte en ese sentido cuando nada menos cayó el entonces presidente del senado de la república roy barreras a quien el consejo de estado le anuló su elección de senador por doble militancia su caso se debió a que barreras hizo parte del partido de la u hasta 2021 del cual fue expulsado y luego se inscribió en la lista del pacto histórico lo cual le configuraba una doble militancia pese a que había sido expulsado pero sin duda el golpe más fuerte de las estructuras del pacto histórico se dio el miércoles cuando el consejo de estado anuló la elección de voto y los pesos pesados de la izquierda alexander lópez a quien también le identificaron una doble militancia lópez pese a ser miembro de la coalición del pacto histórico invitó a votar en pie cuesta santander por el candidato jorge edgar flores candidato a la cámara por la alianza verde cuando no podía hacerlo ya que no era su coalición tras la anulación de su curul por parte del consejo de estado el hoy expresidente del senado aseguró que su fallo y los anteriores hacen parte de una estrategia para acabar con el pacto histórico ante lo fuertes que resultaron en las elecciones del 2022 cuando demostraron que era la fuerza política que empezó a desplazar los tradicionales partidos de derecha lópez aseguró que hará su lucha para mantenerse en el senado y llamó a los electores a los que luchen por esa curul que nominó ser del pueblo de concretarse la salida de lópez como es casi un hecho el nuevo senador sería fernay silva quien recientemente viene de ser candidato del pacto histórico a la gobernación del touca y sería la cuota del ministro del interior luis fernando el asco el pacto histórico va cerrando un año muy duro para su corta existencia en 2023 cuando vieron caer a varios de sus arfiles en el senado pero además fue cuando electoralmente no pudieron mantenerse y para completar el mal momento del pacto histórico la corte suprema de justicia llamó esta semana indagatoria y abrió investigación a la senadora pia córdoba como presunta responsable de los delitos de peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito dentro del proceso conocido como la far política en la que se busca determinar si la congresista tuvo conexiones ilegales con las estrellas far la nueva indagación se centra en un caso relacionado con su unidad de trabajo legislativo pues la corte suprema encontró nuevos indicios que ameritan un nuevo proceso formal actualmente la corte suprema tiene indagaciones contra la senadora por su presunto nexos con el empresario al examen la far política y supuestos testimonios de que habría utilizado para fines políticos el rol de mediadora que tuvo en la liberación de secuestrados